Así es compañeras y compañeros de Hable Como Habla Televisión Digital, aquí en Santa Báfara se está desarrollando una importante asamblea de campesinos, donde están exigiendo el respeto al derecho a la tierra, el respeto al trabajo, el respeto a las oportunidades, ya que siguen siendo desalojados, según nos cuenta doña Marta García, que es parte de la organización de este importante evento donde hay más de mil campesinos acá reunidos hoy. Así es, estamos pidiendo lo que nos ayude la señora presidenta a que puedan pasar las tierras a INA, para que el terreniente no pueda quitarle las tierras al campesino y puedan ellos seguir cultivando, pues para que el terreniente no sea el dueño de esto, porque él no se lo merece, se merece, como ustedes pueden ver, usted puede ver cuántas personas hay aquí, cuántos campesinos necesitando la tierra. Así es de que necesitamos que la señora presidenta pueda pasar las tierras a lo que es INA para que puedan entregar esos títulos. Doña Marta, entonces continúan ustedes con ese problema grave de que en cualquier momento pueden ser desalojados por los terrenientes. Así es, hay muchos terrenientes que están aquí para quererle quitar la tierra al campesino, y hacen mucho problema porque a veces hasta el agua, cortan el agua, quieren hasta la luz. Entonces nosotros necesitamos hoy de la señora presidenta que nos pueda ayudar en eso. O sea, se sienten perseguidos, se sienten hasta humillados ustedes. Así es, los sentimos humillados por los grandes, como le llamamos nosotros, que los terrenientes nos humillen a nosotros, que humillen al campesino. Y así también podemos ver la necesidad del campesino que no le llegó el abono. El abono no llegó a varias empresas campesinas y que con el poco esfuerzo de ellos han podido ellos abonar su humillpa, pero no le da así a ellos. Necesitamos ese apoyo, que ella pueda mandar la ayuda a la asociación campesina para que nosotros podamos repartir ese abono, porque nosotros sí conocemos lo que es el campo, junto con el compañero Josué Paz. ¿Qué otro tipo de agenda tienen los campesinos? Pues tenemos lo que es ayuda de abono, necesitamos la semilla, más apoyo, lo más apoyo lo que es a tener las tierras, lo que es la documentación. Muchas gracias a doña Marta García, ella es coordinadora de este importante evento que se desarrolla hoy acá en Santa Bárbara, donde cualquier cantidad de campesinos han llegado a exigir, a pedir, se les respete sus derechos, y por supuesto, para que no se quiera siendo perseguido, según nos ha explicado doña Marta García. Junto a Yorlan David, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.